Bienvenidos al sorteo 6196, estamos en Cafeterito Día, para hoy viernes 24 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda en funcionamiento, las baloteras. Compra tu Raspey listo en todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Raspey gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y aquí está el resultado para Cafeterito Día, les anunció el ganador, 8395, el resultado lo verificamos juntos, ganador el número 8395, 8395, número ganador, delegado eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, un saludo a los apostadores en la celia y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.